El Dama Pada, El Camino de la Doctrina Capítulo 1 Versos Gemelos Todos los estados encuentran su origen en la mente, la mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento impuro, entonces el sufrimiento le sigue como de la misma manera que la rueda sigue la pezuña del buey. Todos los estados encuentran su origen en la mente, la mente es su fundamento y son creaciones de la mente. Si uno habla o actúa con un pensamiento puro, entonces la felicidad le sigue como una sombra que jamás le abandona. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. El odio de aquellos que almacenan tales pensamientos jamás se extingue. Me maltrató, me golpeó, me derrotó, me robó. Quienes no albergan tales pensamientos se liberan del odio. El odio nunca se extingue por el odio en este mundo, solamente se apaga a través del amor. Tal es una ley antigua. Muchos desconocen que al disputar perecemos, pero aquellos que lo comprenden, refrenan por completo sus disputas. Al que vive apegado al placer con los sentidos irrefrenados, sin moderación en la comida, indolente, inactivo, a ese mar a lo derriba, como el viento derriba a un árbol débil. Al que vive consciente de las impurezas, con los sentidos refrenados, moderado en la comida, lleno de fe, lleno de sustentadora energía, a ese mar a lo derribará, como el viento no derribará a la montaña. Quienquiera que sea que carezca de autocontrol y no permanezca en la verdad, aunque se vista con la túnica amarilla, no es merecedor de ella. El que se haya liberado de toda mansilla, está establecido en la moralidad, y se curte en el autocontrol y la verdad, tal es merecedor de la túnica amarilla. Los que imaginan lo eneo esencial como esencial, y lo esencial como no esencial, debido a tan equivocado juicio, nunca llegan a lo esencial. Nirvana, el supremo refugio más allá de las ataduras. Pero aquellos que ven lo esencial en lo esencial, y lo inesencial en lo inesencial, debido a su correcta visión, perciben la esencia. Así como la lluvia penetra en una casa mal techada, la avidez penetra en una mente no desarrollada. Así como el agua no penetra en una casa bien techada, la avidez no penetra en una mente bien desarrollada. El malhechor se lamenta ahora y se lamenta después. Se lamenta tanto aquí como allí. Siempre se lamenta, y sufre percibiendo la impureza de sus propios actos. El bienhechor se regocija ahora y se regocija después. Tanto aquí como allí se regocija. Se regocija. Se regocija enormemente, percibiendo la pureza de sus propios actos. Sufre ahora y sufre después. Sufre en ambos estados. He actuado mal, se dice sufriendo. Además, sufre abocándose a un estado más doloroso. Así, el que mal obra. Goza ahora y goza después. En ambos estados, es verdaderamente feliz. He actuado bien, se dice. Se dice feliz. Además, abocándose a un apacible estado es feliz. Así, el que bien obra. Aunque uno recite muy a menudo las escrituras, si es negligente y no actúa en consecuencia, es como el vaquero que cuenta las vacas de los otros. No obtiene los frutos de la vida santa. Aunque uno recite poco las escrituras, si se conduce según la enseñanza, abandonando el deseo, el odio y la ilusión, provisto con una mente bien librada y no apegándose a nada ni aquí ni después, obtiene los frutos de la vida santa. Versos gemelos Del camino de la doctrina Dama Pada Dama Pada